¿Quién era ese? ¿Qué estás jugando? ¿Qué te ha sido? ¿Quién le dice? ¿A mí? ¡Hell! ¡Infierno! Güey, o sea, me cuesta mucho pasar ese güey ¿Vas de al comienzo? Me cuesta mucho porque me da la primero Y segundo porque... Pronto No soy tan bueno A ver... A ver... ¡Epa! ... ... ... ¡GG! ¿Qué? ¿Hell? ¡Hell! ¿En serio? ¿Pero si agarre las monedas en medio? ¿Esto? 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 ¿Entonces esto va a salir en Youtube? ¿O sea, eso del vídeo? ¡Ah, soy el vídeo! ¿No? ¿Juraría que agarre... Bueno, es que... No, no sé... 206... Güey, o sea... Yo pura... Todavía intentando pasar ese güey 206 más... 108... Serían 314... 314... Atemos... Y sí, te escucho...